Amor Amor No te vayas sin ti No me dejes así Tan lejos, tan lejos de ti Amor No te vayas sin ti Que no ves que al partir Todito destrozas en mi Porque El destino es tan cruel No perdonan dolor Y quieren robarme tu ser Amor Por favor No te vayas sin Que no puedo vivir Un minuto Alejado de ti Que no es tan lejos 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 Deja la vida Solo te vayas sin ti Y por favor No te vayas sin ti Música El destino es tan cruel No perdona el dolor Y quiere robarme tu ser Amor, por favor no te vayas sin mí Que no puedo vivir un minuto alejado de mí Alejado de mí Alejado de mí Música Muchas gracias, coordinamos, seguimos avanzando